Un promedio de 10 niños prematuros al mes, nacen en el hospital Fernando Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón. Este 17 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día de Estos Pequeños, que se convierten en luchadores desde muy corta edad. Ese recién nacido que tiene menos de 37 semanas de gestación, esos niñitos pues tienen este día especial para ellos, para celebrarles esa valentía porque son unos guerreritos que tienen que luchar día a día para recuperarse, para buscar el sobrevivir a ese ambiente que no es el apropiado para ellos, que es fuera del útero de su madre. Esta es el área donde se atienden a los niños y niñas prematuros en el hospital de Pérez Celedón. Recién nacidos prematuros requieren de mucho trabajo, de mucho cuidado, la mínima cosa que se haga con ellos mal, pues va a repercutir grandemente. Entonces los cuidados que tenemos con los prematuros está centrado en el desarrollo de ellos, en incorporar a sus papás, a empoderarlos en el cuidado, primero empoderarlos a ellos en el cuidado de su recuperación. Este semáforo llama la atención de las personas que llegan a esa sala y su función es fundamental. Para poder ayudarnos a controlar esto, adquirimos este año un semáforo que lo que hace, está programado, y lo que hace es que cuando pasa esos decibeles nos tira una alarma en rojo o nos dice que estamos pasando el nivel de ruido y entonces nos avisa a todos que tenemos que controlarlo, para nosotros que trabajamos y para los que ingresan. La expectativa de vida de los pequeños que nacen antes de tiempo depende de varias situaciones. Depende de muchas cosas, depende del peso, depende de la edad gestacional, depende de los cuidados inmediatos que se le den a ese niño, pero sí hemos aumentado los niveles, la expectativa de vida para ellos. No podemos tener, por supuesto, niños muy pequeños, que se yo, de 900 gramos, de 30 semanas, esos son muy chiquititos, requieren cuidados muy especiales, pero entonces son trasladados inmediatamente al Hospital de San Juan de Dios, a Nacional de Niños, cualquiera del área metropolitana, y ahí terminan de darle la recuperación que necesitan. Sí son hospitalizaciones muy largas, son niños que pueden durar dos meses hasta tres meses hospitalizados, entonces ahí es donde los papás requieren también de apoyo por parte del personal de salud. En el Hospital Escalante Pradilla celebraron la fecha con varias actividades. Desde ayer iniciamos, ayer iniciamos con una charla dirigida al personal de salud del hospital sobre los cuidados, esto que te estoy hablando, de los cuidados del recién nacido prematuro, los abordamos ayer con los compañeros del hospital por medio de una charla, por medio de la plataforma de Zoom. Hoy iniciamos a las 8 de la mañana con una hermosa actividad a las afueras del hospital, invitamos a algunos niños y sus mamás prematuros que tuvimos aquí en la unidad, y dentro de las actividades fue soltar unos globitos biodegradables, por supuesto, amigables con el ambiente, en celebración a estos niños guerreros que han sobrevivido y también a los que no lo lograron, que no fallecieron también. Niñas y niños que llegan al mundo de forma prematura, que luchan desde sus primeros minutos y reciben toda la ayuda necesaria de un personal que les colabora en esas batallas.